de las cámaras, el análisis de las principales iniciativas que se discutirán en un parlamento abierto durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Además, vamos a hablar de la protección a los niños, las niñas, así como el medio ambiente, con la diputada Cecilia Patrón Laveada, quien es secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia e integrante de las Comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde las cámaras, comenzamos. En los últimos días, diversas voces han expresado por la importancia de avanzar de manera decidida en la construcción de acuerdos y concesos que permitan atender las diversas problemáticas que enfrenta nuestro país. En el Congreso existen temas en materia de salud, empleo, educación y el campo y otros aspectos de la economía que son determinantes para avanzar en el desarrollo de los distintos sectores de la población. De igual manera, y no por ello menos importante, destaca la seguridad pública que se ha convertido en uno de los grandes pendientes en los que el Congreso debe revisar los mecanismos de procuración de justicia para dar paso a una verdadera renovación del Poder Judicial. De ahí que la revisión de la estrategia de seguridad pública que han iniciado las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión se vea cristalizada en acuerdos y compromisos que permitan acabar con la impunidad y reducir los elevados índices de inseguridad que prevalecen en el país. Esto fue lo que sucedió durante la comisión permanente del Congreso de la Unión. En el Senado de la República se llevó a cabo un foro en materia de acceso a la información y protección de datos personales. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reflexionó. Por eso la transparencia es fundamental para todas las sociedades democráticas. La rendición de cuentas es inevitable en las democracias modernas y ahora en México debe profundizarse y debe subrayarse esta obligación constitucional. Por eso debemos reforzar las atribuciones, las facultades de los órganos autónomos y redefinir su papel en las sociedades modernas. Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó de manera presencial. Se inició con un pronunciamiento por el asesinato del ex primer ministro de Japón. La Comisión Permanente expresa el sincero pesar y las condolencias más sentidas del poder legislativo mexicano al Parlamento de Japón, al gobierno de ese país y al pueblo japonés por el deceso de una persona plena y profundamente comprometida con la sociedad de la que emanó y a la cual sirvió con honor y visión de futuro. Ahora les voy a solicitar, como se acordó por la mesa directiva, guardar un minuto de silencio en memoria del ex primer ministro, por lo que pido a las legisladoras y a los legisladores nos pongamos todos de pie. Muchas gracias. Tras la discusión de la agenda política, se dio paso a la presentación de iniciativas. Tenemos una riqueza inmensa, por eso esta iniciativa que estoy presentando para modificar la ley de planeación busca agregar temas centrales al artículo segundo, incluyendo la soberanía financiera y económica para no depender del exterior. En el artículo tercero, incluir la economía sustentable, la independencia de otros países y buscar la soberanía financiera. Esta iniciativa busca que la ley agraria constituya el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario como instancia de consulta, opinión, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales sobre certeza jurídica y justicia cotidiana. También se abordaron diversas iniciativas principalmente en materia de responsabilidad ambiental y telecomunicaciones. Finalmente se levantó la sesión y se citó para el próximo miércoles 20 de julio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia y Beth García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Diez mujeres son asesinadas al día en México, en todo el país. Y parece ser que forma ya parte del paisaje y eso no lo debemos permitir. La senadora Lucy Mesa, miembro de la Comisión Permanente y presidenta de la Comisión de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nos platica precisamente de este tema. En la actualidad pues sabemos que al día prácticamente están asesinando entre 10 y 15 mujeres a nivel nacional. Y es algo pues muy, muy grave, muy lamentable y que pues nos está tocando vivir en esta época. Yo quiero referirme a lo mejor un poquito más a mi estado donde la situación se ha incrementado de manera alarmante. Estamos en primer lugar a nivel nacional y en lo que va de enero precisamente a la fecha llevamos 51 homicidios de mujeres. Es muy grave, muy lamentable la ausencia de políticas públicas, insisto, para proteger y cuidar la vida de las mujeres. La parte medular está en la política de prevención, que no la tenemos. O sea, estoy de acuerdo que la fiscalía tiene que actuar, tiene que pues perseguir a los responsables, a los homicidas, pero más allá de eso me parece que el ejecutivo, los gobiernos estatales, los gobiernos de los estados, valga la redundancia, ellos tienen la obligación precisamente de elaborar políticas públicas para la prevención del delito. Y yo no he visto hasta ahorita ninguna entidad federativa que diga, a ver, yo tengo estos protocolos, ¿no? Para que nosotros podamos cuidar de la vida de las mujeres, otorgarles seguridad a las mujeres. No los hay. Y me parece que el tema de la alerta de género, de que las mujeres se cuiden porque hay municipios más violentos que otros, no ha dado resultado, está rebasado. La delincuencia nos está rebasando. Y volvemos a lo mismo. O sea, no tenemos ningún programa, no tenemos ningún protocolo. Bueno, salvo la Ciudad de México, que yo sí quiero reconocer que pues aquí, no de ahorita, desde hace muchos años la Ciudad de México siempre ha sido pionera, y esto es con la izquierda, precisamente de estos programas, de estos protocolos que precisamente han impulsado para cuidar la vida de las mujeres, con algunas estrategias importantes. Pero las cifras sí son anarmantes. Yo quiero comentar, por ejemplo, en el caso de Morelos, la tasa de feminicidios ha incrementado por cada 100 mil mujeres en el estado de Morelos el 1.68, que equivale tres veces más a la media nacional, que es del 0.53%. En el caso de Morelos sí tenemos una situación muy delicada. Yo creo que sí, las leyes son suficientes. Nosotros creo que hemos cumplido en esta parte de tener todo el andamiaje legal, todas las normas jurídicas para que se pueda proceder en este tema. Sin embargo, yo no comparto el hecho de que se aumenten las penas. No es necesario que se aumenten las penas. Me parece que las que están están bien, pero lo que nosotros queremos, que se aplique la ley, que se aplique la ley y que no estén, pues ahora sí que libres los responsables, las personas, estos asesinos, vamos a decirlo, de mujeres, que anden en la libertad, o sea, con plena impunidad, muchas veces protegidos por sus nexos, sus complicidades. Eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que se aplique la ley, que se haga justicia a las familias de las mujeres, porque es una deuda que el Estado mexicano tiene pendiente con esas familias, porque no, también tenemos que decir que hay muchas fallas en el tema de la procuración y la impartición de justicia. Los mexicanos no podemos estar al margen de lo que ocurre con un sector tan importante que son las mujeres. Las mujeres representan el 53% de la población del país y representan también el sector más vulnerable de nuestras casas, de nuestra sociedad. Todos tenemos una madre, todos tenemos hermanas, familiares, gente que amamos y son mujeres. No debemos abandonarlas por ningún motivo. Las mujeres deben estar protegidas por el Estado, por el gobierno y por todos nosotros. Está con nosotros Alicia Salgado y su oportuno análisis económico y financiero. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Hoy te quiero preguntar algo. ¿Tú irías a un estadio de béis o de fútbol? ¿Te puedes imaginar un encuentraso ahí de esos peleados, ¿no? De clásico capitalino, clásico regio, clásico guadalajara, sin la venta de cerveza? La verdad, no. Y además con las dificultades que esto podría señalar si se generan espacios separados. Es algo bien curioso. Fíjate que en estas ocurrencias a veces ni siquiera toman en cuenta los contratos que puede tener México firmado con la FIFA y que podrían arriesgar la realización del próximo mundial de fútbol. De ese tamaño, el que tenemos compartido con Estados Unidos y Canadá. Resulta que en la Cámara de Senadores la presidenta de la Comisión de Salud presentó una iniciativa que viene apoyada por el subsecretario López-Gatell, porque evidentemente él fue primero en poner esto sobre la mesa en un par de conferencias el año pasado. Es lo que tiene por objetivo generar o establecer de manera obligatoria áreas libres de la venta de cerveza. Y la iniciativa parte de que lo ocurrido en el estadio de Querétaro hace poco, que donde hubo un enfrentamiento o en momentos especiales, dice la iniciativa que el consumo de cerveza que solo beneficia a las empresas que venden cerveza, puede estar asociado con los incidentes de violencia, como si no conociera la pasión de los grupos de fanáticos que hay en los estadios de fútbol y de cualquier naturaleza. El tema de la violencia es un problema y debe ser corregido de otra manera y es un tema también de la Secretaría de Seguridad Pública y ojalá que sí le presten atención para obligar a la identificación de los fans con una fan ID, que esa es la respuesta que han tenido en Europa, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde la pasión surge. Pero no, generando prohibicionismos absurdos como el eliminar la venta de la cerveza. Y además tratan en la iniciativa esta como si fuera una bebida de alto contenido alcohólico, cosa que no es cierto. Y la tercera, para colmo, te digo, Qatar, que tiene prohibido en su vida, en su ley, en sus costumbres, la venta de alcohol, tuvo que aceptarlo para la realización del mundial. Y lo que sí está haciéndose ahí es que los qataris, que son población original y que son los que más asisten al estadio, van a tener una separación, pero así fue planeado. Ellos no pueden consumir porque es su regla, pero los extranjeros y turistas que van al mundial, que van a las áreas de fanáticos, como le dicen, o de invitados a los palcos, todos ellos consumen cerveza, tienen permitido hacerlo. Claro, si se emborrachan y salen a la calle, pues se los llevarán a la cárcel y les pueden dar uno que otro latigazo. Y muchas otras cosas más los pueden llevar a la cárcel. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, bueno, algunos dicen que hasta eso contribuyó a la pérdida del partido laboral y de la propuesta después de que Vilma, la presidencia de Brasil, canceló la venta de cerveza en los estadios. Tuvieron que dar macha atrás a la legislación y además reponerla porque iban a perder. El mundial de fútbol, que fue del 15, y también el mundial de él, digo, la justa de las olimpiadas, que también fue por esas épocas. Así es de que yo no creo que el presidente tenga esas intenciones de generar la posibilidad de que a México pueda perder un mundial. Ojalá que sea solo una ocurrencia. Esperemos que no, Alicia, porque además recordemos, prohibido prohibir. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. ¿Cuáles son las principales iniciativas que se discutirán en un parlamento abierto durante el próximo periodo ordinario de sesiones? Claudia Yvette nos tiene el detalle. Hoy, tener cáncer representa incertidumbre para quienes lo padecen, para las y los especialistas que, desde distintas instituciones y perspectivas, buscan prevenir, atender, revertir a minorar el dolor y las consecuencias, a veces mortales, de las variedades de cáncer. Además, se llevó a cabo en la Cámara Alta el foro El papel de la tecnología en el desarrollo nacional. No veo cómo solucionar problemas que nos agobian tanto, como el cambio climático, la movilidad, la transparencia. Todo lo que está pasando hoy en el mundo sin las herramientas tecnológicas, sin los avances tecnológicos. Hoy, en los municipios más pequeños de nuestro país, además solamente de trabajo, alimentación, el Wi-Fi es indispensable, por ejemplo, para que avancen los niños. También el Congreso mexicano prevé llevar a cabo foros de parlamento abierto rumbo a la creación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se prevé que estos foros lleguen a ciudades como Tijuana, Nuevo León y Ciudad de México durante los meses de julio y agosto. Desde las cámaras, Claudia Yvette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estaremos con la diputada Cecilia Patrón. La viada que no es secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia e integrante de las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente y con quien vamos a platicar sobre los avances de la protección de los derechos de la infancia, del cuidado del medio ambiente también. Por eso hemos impulsado tanto el tema de las estancias infantiles, por eso hemos, desde la Cámara de Diputados, hemos impulsado el regreso a las estancias infantiles. ¿Por qué? Porque en ese espacio que es recién nacido, hasta los 45 días entrabas, en un espacio donde te cuidan, donde tienes dos alimentos que además eran vigilados por el DIF, que fueran nutritivos, tienes el sueño, tienes estimulación. De la tierra del falizán y del venado llega nuestra invitada, del Partido Acción Nacional, Cecilia Patrón la viada. En la Cámara de Diputados debe trabajar con solidez, ya que es secretaria de la Comisión de Derechos a la Niñez. Esta noche nos platica y lo dice con elegancia de los avances en protección de los derechos de la infancia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras y ya nos acompaña la diputada Cecilia Patrón la viada, que es secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescente, integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y vamos a platicar sobre los avances a la protección de los derechos de la infancia, de la familia y del cuidado del medio ambiente. Pues muchos temas, diputado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Adriana. Pues un gusto poder estar aquí. Efectivamente, muchísimo que hacer por México y desde las comisiones a las que pertenezco. Muy relevantes las tres comisiones, cada una en su distinta, en sus aspectos, pero muy relevantes. Pero todas tienen un impacto indispensable para el país. Y quisiera empezar con el tema de la niñez y la adolescencia. Hay que recordar que todas las conexiones neurológicas del cerebro se forman de los cero a los seis años. Entonces, todo lo que hagamos en política pública e invertir en la niñez de México hará que tengamos hombres y mujeres más sanos a la larga. Es que sí. Y en México se habla mucho de transformación y de cambio, pero no hemos entendido que el verdadero cambio y transformación va a venir el día que aportemos y que parte o gran parte del presupuesto de la nación vaya a dirigir a las niñas, niños y adolescentes de este país. Porque ahí hacemos el verdadero cambio. Un niño que a temprana edad, por eso hemos impulsado tanto el tema de las estancias infantiles, por eso hemos, desde la Cámara de Diputados, hemos impulsado el regreso a las estancias infantiles. ¿Por qué? Porque en ese espacio que es recién nacido, hasta los 45 días entrabas, era un espacio donde te cuidan, donde tienes dos alimentos que además eran vigilados por el DIF, que fueran nutritivos. Tienes el sueño, tienes estimulación, todo lo que un niño necesita. Aprendizaje y relación con otros niños, que también es muy importante. Claro, el estímulo, qué importantísimo. Esta pandemia a los que más ha afectado, bueno, además de a las mamás, es a los niños, porque bueno, perdieron el ir a la escuela, el ver a sus amigos, de repente de pronto se quedaron encerrados en una casa estudiando por Zoom, por la televisión y esto, bueno, pues les ha afectado mucho en sus relaciones neurológicas y también en una parte fundamental que es la cerebral. Claro, y la convivencia es indispensable. Tú eres mamá, yo también soy mamá, nuestros hijos necesitan y por eso es muy importante esta comisión y la irrelevancia que tiene y pues estamos ahí impulsando política pública en favor de las niñas y los niños. Te repito el tema de las estancias infantiles, no vamos a quitar el dedo de renglón, llevamos varios años hablando de este tema y no vamos a dejar de hacerlo por la importancia que tiene. Tiene tres temas indispensables. El tema que ya hablamos de las niñas, niñas y adolescentes, sobre todo el poder que los niños a recién edad puedan tener todo eso que se necesita para su crecimiento y su desarrollo. Pero también hablamos de las mujeres que trabajan. Hoy las mujeres necesitamos espacios para dejar a nuestros hijos mientras salimos a trabajar. Y hay que decir que... Y espacios seguros. Seguros, porque además pues hay que recordar y es otro tema muy importante en el que estamos trabajando muy fuerte que es el tema de las violencias contra las mujeres, que existen muchos tipos de violencia contra la mujer. La económica, la verdad, la institucional, la física, la mental, bueno muchas que... Pero la económica se empezó a tocar hace poco porque antes era como algo normal que te manipulara el hombre a través del dinero. Eso es abuso también. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con esas estancias? Permite que la mujer salga a trabajar libremente y la mujer al tener un empleo, pues ¿qué pasa? Es independiente. Claro, es independiente y se empodera. Entonces, por esto es tan importante y además también las estancias permitían a las mujeres dejar un espacio para sus hijos, pero también otras mujeres eran las que atendían las estancias infantiles. Además, las mujeres siempre que aportamos dinero a la casa, siempre es un dinero bien utilizado para el desarrollo de los niños. Es distinto en lo que se emplea, no se puede generalizar, pero las mujeres siempre lo van a bien emplear. Lo van a emplear en la familia, ¿no? Eso pasa. La mujer normalmente el recurso que recibe lo emplea en la familia. Y bueno, además también, diputada, un tema súper relevante que se ha dado a conocer y derivado mucho también de la pandemia es que el abuso infantil empieza en la casa. Entonces, muchas mamás tenían que dejar a sus hijos con el tío, con el abuelito, con el vecino y bueno, se fomentaba más el abuso infantil. Así es. El abuso infantil, los accidentes, por ejemplo, los niños quemados, la mayoría es en casa. O sea, las cosas suceden en el hogar. En segundos. Entonces, por eso es importante tener espacios de buen cuidado para los niños y las niñas. Por eso es tanto nuestra insistencia en este tema de las estancias infantiles. Que vamos a seguir insistiendo, Adriana, no nos cansamos. Porque de verdad, y el modelo es un modelo reconocido internacionalmente porque cubre todo lo que un niño necesita para desarrollarse. Un niño que de los cero a los seis años cumple con esto que se necesita, que es un buen sueño, buena alimentación y afecto, logra ser un adulto completo. Y eso es lo que necesitamos, llegar a tener mexicanos que lleguen a la edad adulta completos, desarrollados y que puedan tener mayor oportunidades, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, en esa lucha por los niños, pero también por las mujeres, que es otra de nuestras banderas muy fuertes, porque pues tú ves que la violencia hoy en México todos los días mueren 11 mujeres solo por la condición misma de ser mujer, ¿no? Qué duro. Y hay otro dato más duro todavía, Adriana. El 60% de las mujeres en algún momento de su vida han sido violentadas. Es muy alta la cifra y sí te la creo, porque bueno, cada vez estamos más vulneradas. Tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de subirnos al transporte público, tenemos miedo a veces hasta de opinar, porque se nos siguen vulnerando nuestros derechos. Pues ahí vamos, hemos estado trabajando en leyes desde el Congreso para evitar esto, ¿no? Hoy ya se castiga con pena más fuerte al intento de feminicidio, porque muchas veces el intento era una golpiza, te mandaban al hospital, pero no pasaba. Mayores no te mataron. Entonces no pasaba nada y finalmente acababa muerta esa mujer. Se aumentaron las penas. Y luego a las mujeres nos culpan hasta de nuestra propia muerte. Diputada, ¿y cuáles son estas iniciativas en las que estás trabajando para reforzar todos estos temas? Pues bueno, estamos trabajando en muchísimas iniciativas, porque bueno, no me va a dar el tiempo, Adriana, para platicar un poquito de todo lo que pasa muy rápido, pero tenemos muchísimos temas que estamos impulsando y principalmente en el tema económico también, porque entendemos que una mujer o también un hombre, desde luego, que tiene economía en su casa, se permite tener salud, tener educación para sus hijos, y eso es lo que buscamos, que los mexicanos tengan chamba, y hay que decirlo como es, ¿no? Tenemos la ley del primer empleo que busca impulsarse, todos los jóvenes, quiero decirte, Adriana, que con la pandemia fueron los primeros en perder su empleo, muchos de estos jóvenes no tienen, ya nos aprobaron en Cámara de Diputados, ya está en Cámara de Senadores, estamos trabajando desde ahí, la semana pasada estuve en el Senado, la ley para que el servicio social sea ya contemplado como experiencia laboral. Muchos chavos y jóvenes, mujeres y hombres, pues toman el servicio social, pero ¿qué pasa, Adriana? Porque además son seis meses, ¿no? Y además, y claro, y la idea también, y lo que busca esta iniciativa, es que el patrón, quien los contrata, les dé una carta donde de alguna forma es testigo de que están haciendo y aprendiendo en el proceso del servicio social, y que con esto ellos puedan tener ya experiencia y cuando llegan ya no les digan cuál es tu experiencia, ¿no? Y si se puede, pues un incentivo también. También, ¿no? O sea, estamos trabajando en esto, también estamos, hace unos días me aprobaron en la Comisión de Economía, me aprobaron un incentivo, es una modificación, el artículo 12 de la Ley de Competitividad de las MIPIMES, para que en caso de un, pues lo que nos pasó con el COVID, pero ya nos pasó antes con la influenza, ya es común que se empiecen a presentar ciertas situaciones de emergencias sanitarias, sea obligación del Estado dar créditos, porque se perdieron, más de un millón de empresas cerraron en el país por el COVID. Necesitamos que se den créditos, que se reactiven a través de la economía en el momento rapidito. ¿Por qué? Porque estos empleos, recordemos que la pequeña, la micro, pequeña y mediana empresa del país dan siete de cada diez empleos, o sea, que es importantísimo el trabajo, y el empleo es algo que para nosotros es fundamental, porque pues una familia que tiene un buen empleo es una familia que puede acceder a muchísimas cosas, y eso es lo que nosotros estamos buscando, que las familias tengan empleo. O sea, que estamos chambeando muy fuerte en estas iniciativas, en busca, porque además quiero decirte que todas estas iniciativas lo que hacen es también fortalecer, y hablamos de las mujeres, las mujeres se ven fortalecidas cuando también tienen un empleo. Claro, por supuesto. Diputada, y en temas de medio ambiente, que también pues estamos muy atrasados, seguimos utilizando energías sucias, nos ha dado esta apertura a las energías renovables, energías limpias, seguimos viendo casos de maltrato animal, seguimos muy por debajo de la media de cualquier estándar de país internacional. Sí, mire, te voy a hablar ahí un poquito, voy a enfocar un poco a mi estado. Soy yucateca, soy diputada por el estado de Yucatán. Yo quiero decirte que hoy, con lo que tenemos ya instalado de energías limpias y renovables, ya se produce el 25% de la energía eléctrica de Yucatán. Si todos los proyectos que están en camino, que son 19, se pudieran poner a funcionar, hoy Yucatán sería 100% de energías limpias y renovables prácticamente para todo el estado. O sea, es algo que se puede hacer y que es algo que se necesita, sobre todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo, que en el mundo vemos el cambio climático, que es una realidad, que vemos cuando llueve, en la época ya no debería llover, graniza donde no granizaba. Y esa es la realidad, estamos trabajando, estamos impulsando muchísimas iniciativas en este tema. Sobre todo yo soy creyente de las energías limpias y renovables. Creo que ese es el futuro del mundo, no solo de México, que nos tenemos que encaminar hacia estas energías limpias y renovables. Y en el tema del matrato de mar, en especial yo tengo un programa en mi tierra donde tenemos un esterilizador móvil que vamos con un camioncito, estamos yendo a los albergues de aquellas personas que rescatan animales también en la calle. Presentamos iniciativas, porque hasta todo lo hago compartido, ¿no? Presentamos una iniciativa de protección animal, pero también viene con el trabajo en calle de hablarle a la gente del cuidado. Porque una sociedad que cuida a su animal es una sociedad que también se desarrolla mejor. Es algo que está comprobado. Entonces, bueno, pues tenemos mucho de qué hablar, Adriana. Muchos temas, pero bueno, el tiempo pasa rápido. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, una gran representante de Yucatán y de la Cámara de Diputados. La diputada Cecilia, patrón la veada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Muy contenta y a las órdenes. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. No, gracias. No, gracias. Gracias.